¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, aquí desde un sitio poco habitual para empezar un vídeo nuestro, hemos salido de la piscina de aquí de Torró, la cual Hugo acaba de terminar y dar sus clases, y hoy viernes hemos decidido cambiar de sitio para empezar el vídeo, y qué mejor que aquí, que en el cepecito, a la sombrita, porque en el sol hace un poquillo de acabado, ¿no? Un poquito, ¿cómo es el día en la piscina? ¿Bien? Sí. ¿Qué tal? Hemos hecho de toque. ¿De toque es lo que es? Nadal. Nadal, eso ya lo sé yo, pero qué estilo, qué... Pues de todo el estilo. Y lo mejor, el agua fresquita, ¿verdad? Sí. Claro, hombre. Pues nada, 24 horas para la segunda jornada del provincial, en pista. Nosotros mañana, ¿qué tenemos, Hugo? El 3.000. Nosotros mañana tenemos un 3.000, y es lo único que tenemos, ¿verdad? Sí. Nosotros no nos hemos apuntado a nada más, porque no merecía la pena, vamos. No es que no merecía la pena, sino que las demás pruebas no las hemos practicado mucho nunca, y como que no nos vienen bien. Por nada, el 3.000. Bueno, sí, tenemos, hemos visto el listado, para nosotros el gran favorito en este caso sería Julio, del Málaga Bahía, pero bueno, como todos los chavales llevarán sus tácticas o sus cosas, nosotros pues lo intentaremos hacer lo mejor posible y le vamos a intentar poner las cosas difíciles a Julio. Aunque va a ser complicado, porque después de verlo en Sayalonga va a ser complicado, pero bueno, lo que te digo, nosotros luchar no lo vamos a luchar y le vamos a intentar poner las cosas complicadas, tanto nosotros como los demás chavales que están apuntados, como son Jesús, Jesús Barrera, del Cártama, Yacín, del Mija, Ismael, del Vélez, se me escapa hasta Julio, hasta Hugo, y creo que no hay nadie más apuntado. Salvo que se apunte a alguien por allí a última hora. Ahí pasan... Pasan espectadores por el lado. Y nada, lo dicho, 24 horas, y esto comienza. Así que ahí que arranca otra aventura más de las carreras de Hugo. Ya calentando motores. Bueno, esto se considera calentar motores que tú te creas que no. Porque esto, por mucho que tú entrenes y por mucho que tú te esfuerces, si tú no llevas esto, si tú no llevas esto bien, ya te puedes olvidar de llevar los mejores entrenos del mundo. Tanto la comida como la bebida. Y como la tele. Y como la tele, es fundamental también. La distracción. Pues nada, ya han visto que es la hora de comer. Toca recargar pilas. Sí. Para esta tarde. Porque la vamos a necesitar, porque es un 3.000 y vamos a desgastar bastante. Así que hay que hacer una buena carga de hidrato. Bueno, él le va con un buen plato de macarrones con atún. Que tiene sus hidratos y sus proteínas. Y el denón. Un yogur también. Y sobre todo hidratarte un montón. Mucha agua. Va a hacer... Una calor... Calor. Se lo va a ver. Se va a cagar. ¿Tú te acuerdas de Alaurín? Sí. Del color de Alaurín. Pues lo mismo o más. Así que prepárate. Sí, pero yo corro a las 9.95. Esa es la suerte que tú tienes. La suerte que tiene aquí el amigo que corre a las 9.95 de la tarde. Y ya va a hacer calor, pero va a hacer mucho menos. Y por lo menos el soba está bajo y no le va a molestar mucho. Bueno, vamos a resumir a mi hija. Porque aunque él corra a las 9.95, nosotros nos vamos a ir ya mismo. Porque tenemos ganas de ver a los compañeros haciendo las pruebas. Así como más interesante, o por lo menos que nosotros tengamos ganas de ver. 500. Tenemos ganas de ver el 500. Tenemos a los dos hermanos ceretos. Que están igualadillos los dos. Uno tiene uno 22, otro tiene uno 23. Pero Juan viene pisando fuerte. Para que vea buena gente. Para que vea buena gente, como dices. Tenemos en el 80, tenemos a Alejandro Agüera. Y tenemos al Nico. Que también tenemos ganas de verlo. Y luego tenemos a la todoterreno Lilian Cazorla. Que eso, a la vea donde la vea, da gusto verla competir. Sea en velocidad, sea en valla, sea en salto de longitud. Da igual. Está con otra gente. Ella le da igual. Ella es una máquina. Así que nada, pues vamos a comer poquito. Vamos a vestirnos. Y nos vamos a largar a Carranque. Adiós. Despedimos con el Sion. Porque mi barriga ya me está sonando. Así que... Yo no la he escuchado. Yo sí la siento. Nada, campeón. Adiós. Adiós. Bueno, ya estamos por aquí por Carranque. ¿Cómo están los tíos? Bien. Yo... Bien. ¿Tú cómo estás? Yo estoy andando. Bueno, vamos camino de la pista. Ya va a empezar el 80 alizo. Vamos a ver a nuestro amigo Alejandro Agüera. Y a Carlos. A Carlos. Que todavía ha calentado. Y a Ale, que tiene el 500 ya mismo, ¿no? A lo menos metemos. Dentro de 45 minutos. 45 minutillos. Soy cariño, jugador. Al máximo. Igual que yo. Mira, mira. 5 más 5 avance. Bueno. Vamos allá. ¡Vamos! Ahí viene. Primera serie del 80. Nuestro amigo Alejandro Agüera. Calle número 4. Y Eladio Pinilla, calle 3. Eladio Pinilla. Compañero del club calle 3. Listo. Todo preparado. Vamos. No, salida nula. Salida nula. Roja. Sí, Andrés. Después del nulo. Segundo intento. Ahí viene. Salida válida. Venga, Ale, vamos. Venga, vamos, Ale. 11 por ahí. 11 por ahí. 10.65 el primero. 10.92 segundos. 11.35 el tercero. 11.40 el cuarto. No sé si Ale ha sido cuarto. O quinto, no lo sé. 11.50 el quinto. No lo saben. Ale, ¿qué? ¿Cómo ha ido? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? ¿Regular? ¿Regular, no? Venga, máquina. ¿Y Eladio qué? ¿Bien? Bien. Tú se ha agarado, ¿verdad? Vamos, Ceretillo. Bueno, y aquí tenemos, si no me equivoco, que esto es un 500. Yo creo que sí. Aquí tenemos a Lilian. Tantas niñas. Tenemos a Raquel también. Bueno, vamos a ver. Y ahí vienen. Último 100. Por ahora Lilian va primera. Última recta. Lilian va a ser campeona. Y ahorita lucha por el segundo puesto. Lilian campeona del quinto. Al final no tenemos el duelo entre hermanos. Bueno, tenemos un duelo entre hermanos, pero está Carlos. Y no Juan. Ahí va Ale tirando. ¿Qué va, qué va? Vamos, Carlos. Venga, Carlos, corre. Vamos, Carlos. Qué máquina es, Carlos. Corre Ale. Qué buena, Carlos. Bien, Ale. Venga, Visto. Qué bien, el Carlos. Aquí estamos, como diría María del Monte, a la sombra de los pinos. Yo no sé si es lo de atrás un pino o no de un pino, pero aquí estamos a la sombra. Y no veas, te agradeces. La sombra de los árboles. La sombra de los árboles. ¿Qué haces, tío? Comiendo un bocadillo. Estás poniendo pú, ¿no? Sí. Muy bien. Nada ya queda menos, ¿no? Dos árboles. Dos árboles un poco más, dos árboles medio. ¿Qué me queda? ¿Cómo va? Comiendo. ¿Cómo ves la tarde, eh? ¿Se está divirtiendo o qué? Bueno. De vez en los divertidos sin competir no te diviertes mucho, ¿verdad? No. Bueno, estamos viviendo aquí a los amigos de competir, ¿verdad? Sí. Estamos ahí viviendo. Pues nada, hombre. Que aproveche usted. Bueno, ahora sí que se va acercando la hora. 45 minutillos más o menos de la carrera. Sí. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo vas a hacer nervio? Nervio no tengo. ¿No? No. Bueno, y te veo concentradillo, concentradillo. Bueno, vamos a calentar ya, ¿verdad? ¿Qué haces, chavales? Vamos, chaval. ¿Qué haces? Tú sabes que ese trozo te lo voy a poner rápido. Bueno, Kuki. ¿Vamos a calentar algo? Vámonos. Vamos, tío. Vamos, Lillo. Aquí está el tío. Ahí haciendo un poquito de técnica de carrera, ¿eh? ¿Cómo va, tío? ¡Ey! ¡Vamos, tío! Ya, no, que yo te he molado. Ha bajado la temperatura ya un montón. Menos más, ya está haciendo sombra. El sol prácticamente la pista ya no está. O sea que se agradece. Corre. A esta hora, un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, ya en la época del año que estamos agradece. Todavía hace calor porque hace por lo menos 24 grados. Pero se agradece un montón poder correr con esta temperatura. Y nada, pues ya quedamos un poquito. Para correr ahí esos tres kilometrillos. Vamos, campeón. Y aquí tenemos a los fenómenos que van a correr dentro de nada. De cinco minutillos, el tres mil. ¿Cómo estás, esos nervios? Bien. Bien. Esú. No tienes nervios. ¡Eh! ¡Qué nervios! ¿Cómo? ¿Qué nervios? ¿Nervios? ¿Nervios la cola que has pillado para allá por los tacos? ¿Cuántos de qué ha sido nervios? ¿Qué amigo, Ismael? Pues para que grafas. ¿Tú tienes nervios? ¿Qué duro? ¡Qué hambre! ¡Grapa! ¡Eh! 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 Venga, dime la frase que suele decir. ¡Guapen, chavales! ¡Despedimos la conexión! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, ahí está! ¿Qué tiempo le han dado? 1043 Julio, 1046 Hugo 1043 1043 Aquí tenemos a Julio que se acaba de descalzar. Dice que tiene lo de Melo reventado, ¿no? Un poco. ¿Cómo ha ido la carrera? Bien, un poco. Vivamos de ritmo lento, fuerte, lento, fuerte. Hace una carrera de locos. Han cogido y ha empezado a pegar tirones. Y primero se descolgaba, luego se enganchaba. Luego se ha puesto primero a celebrar la victoria antes de tiempo, a falta de una vuelta. Había un chico detrás y la han... Ha tocado la campana y la han confundido a los niños. Menos mal que están avisados, ¿eh? Sí, mi padre. Bueno, máquina, pues enhorabuena. Carrerón, está fortísimo, tío. Está muy fuerte. La otra chiquilla, la pobre, está en el día. Claro, es que había un equipo que era el que... opción de medalla, ya lo sabrían. Mira, que había un equipo que era un equipo que era el que... Por favor, te lo sabía. Por favor, te lo sabía. ¿Que ha de hecho? ¡Adaño! ¡Hola, rabo! ¡Adaño! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¡Guapo! Y el segundo puesto, Julio Cortón Fernando de Castro, de Lula, de Simo, Malagallar. ¡A que tú eres lindo de España ahora! ¡Vamos! ¡Es de Hugo! ¡Por qué llevas un clavo y unas a copias más! ¡Ey! ¡Hulio! 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 ¡Yé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rapa! ¡Rapa! ¿Qué pasa, tío? Están dichos guapos, ¿eh? Están un piropo. Piropillo bueno, ¿eh? Carlos, ¿eh? ¡Ey! ¿Cómo van los pistachos? ¿Bien? Me deben dos, dos paquetes, dos paquetes Dos pistachos Cuatro Un minuto de silencio, señor Cuatro por cien metros Cuatro por cien metros Ya lo ha dicho el Víctor ¿Cómo, Víctor, cómo? Cuatro por cien metros ¡Ahí va la visar raca! Hola, campeón Hola, ¿estás grabando ya? ¿Qué tal? Sí, sí, eso parece Estoy grabando algo ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Estirar Estirar, ya, yo creí que estaba aburrido Estaba escogiendo la pierna Sí ¿Cómo ha sido la cosa? Este, tres mil relevos ¿Primero relevo que es lo más reciente? Por... Asustado ¿Por? Hemos pisado a Cincarela Calle 8 ¡Uuuuh! Pero eso... ¿En secreto, en secreto? Que no te escuche, que no te escuche Vamos a ver, a ver si al final os descalifican o no Ahí viene el otro Dos paquetes Dos Dos Oiga O sea, en el primer relevo creía que eras tú Digo, no voy a arcarlo que bien vas Pero luego... Era yo, hombre Ah, era tu hermano Y luego... Es que sos igual esto, cabrón Soy igual y tú eres de la segunda Pero demasiado, para no practicarlo Lo había hecho muy bien El ale ha empezado muy rápido Y este que no quería calentar No, no quería, no No podía Ya ve, pero si acababa de terminar el 3000 Este ya iba caliente Habíamos tenido un tiempo Que va, este... Ha dicho no No, no va a calentar Demasiado ha hecho el pobre Buenas, hombre Vamos a esperar a ver si nos descalifican o no, ¿verdad? Nos vamos a descalificar Pero no lo diga muy fuerte No lo diga muy fuerte ¿Cuani? Barrito en el chocolate Ay, la publicidad Mercadona, mercadona A tope Mercadona Pero si tú eres del super show Cueva de Nejaúma P Compuesto por Carlos Cereto Juan Cereto Alejandro Cereto Y Hugo Fernández ¡Ale! ¿Cómo es? En el segundo lugar Revisa López Venga, dilo, dilo Compuesto por Raúl Buñón La licencia de la victoria Alfonso Ferlaez Y David Gutiérrez ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Ai! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Hogar, dulce hogar! ¡Uh! ¡Reventadito ya! ¡No, no! ¡Yo estoy normal! ¡Mira que yo no he corrido! ¡Estoy majado! ¡Bueno, campeón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está todo hecho, no? Sí. Ya, mañana. ¿Y qué? Cuéntame, dame un resumen. En el 3000... Dime, dime cómo ha ido la cosa. Déjame. Yo te lo digo. En el 3000... Cuéntame cómo ha ido el tema. ¿A que no lo cuento? No, hombre, no. Cuéntalo. Voy. En el 3000... Eh... Diego Metástica. Tú cuenta la carrera, cómo ha ido, y lo que tú has hecho, y lo que creías que tenías que hacer, y lo que has intentado, y cómo ha salido. ¿Qué? La carrera... Uh... Muy dura. Y mi táctica era pegarme con Julio y cambiar ritmo en algunos metros. ¿Por qué? Para intentar irme, para que no llegue conmigo al final, porque es más rápido que yo. Es más rápido que tú. Pero luego, mi amigo Rafa, ha sacolado también y luego me ha dejado cerrar. Rafa, que es un invitado sorpresa, porque Rafa no estaba apuntado al 3000, y al final ha cambiado mi obstáculo por el 3000. Sí. Y Rafa también... Era una piedra dura, dura, dura. No se despedaba. Joder, qué garrapata, sí, una garrapata, y encima al final creo que también se ha equivocado. No. ¿No? ¿Él ha tirado sabiendo los metros que quedaba? Ah, bueno, eso no. Creo que ha habido un fallo. Sí. Por parte de los jueces, porque han tocado la campana al paso de los niños. Pero, claro, como la carrera era de 3000 sub-14 en adelante, ha dado la casualidad de que ha pasado un adulto y han tocado la campana. Bueno, un adulto y no un niño. O un niño. Han tocado la campana y ellos creían que les quedaba una vuelta. Entonces Rafa ha pegado el tirón y parecía que iba a ganar. Se iba. Pero al final, faltando unos 300 metros, una cosa así, Julio y Hugo lo han cogido. Julio ha llegado a meta y creía que había ganado. Sí. Ha levantado los brazos y se ha parado y le han tenido que decir corriendo, tira, tira. Se queda una vuelta. Se queda una vuelta. Y al final ha quedado Hugo. Julio primero, Hugo segundo. Y Rafa tercero. Y Rafa tercero. Hace una carrera muy bonita. Y la verdad que Hugo... Valiente, muy valiente. Valiente. Ha pegado unos arreones, ha pegado un par de arreones y ha roto la carrera. Y la verdad que muy bien, muy valiente. Así que enhorabuena. Subcampeón provincia de 3000 metros. Y relevo de acero. Y relevo también que al final tercero. No lo han descalificado. No lo han malo. Uh. Por nada, hombre. A comer, a descansar. Y ya mañana adiós. Y mañana más. Mañana. 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 No se debe. A ver. ¡Ay, Antonio! ¡Antonio! 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 Venga, cántame la del pulsero. ¿La canto yo o Leire? Venga, los dos a la vez. No, no, no. Mañana. Mañana, mañana. Mañana, mañana nos van a cantar los dos a la vez. Un saludito. ¡Hasta mañana! Te手. Teta. Empezar, 0. Me, Teta. Teta.